Este es el día 2, rodaría a destinación, plan, para su organización, estacionado el día 2, cerca bien, con destino, plan, tiene parada en todas las habitaciones, se tome en un platform, se tome en un plan, se tome en un station, la próxima circulación, por día 1, rodaría, a destinación, plan, para su organización, para su organización, próxima circulación, por día 1, cercanía, con destino, plan, para su organización, viene parada en todas las habitaciones, the next train to arrive on platform 1, continúe en hospitales de Lugrana, from platform 2, Barcelona, también, se tome en un plan, se tome en un espacio,